...que transcurre en forma autónoma en el seno del Poder Judicial y la remoción de los mismos corresponde a la Corte y al Tribunal Disciplinario que se rigen por el Código de Ética del juez o jueza venezolanos como garantes del debido proceso y la estabilidad de los mismos. En el ámbito de la selección de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia participan tanto el Poder Ciudadano como la Asamblea Nacional y de forma resaltante el Poder Popular a través de los distintos sectores de la sociedad universidades, sociedad civil, entre otros. Integrando el Comité de Postulaciones Judiciales a quienes corresponde evaluar las credenciales y entrevistas de los aspirantes para el cargo. Esta selección se envía al Poder Moral para calificar la idoneidad ética de los mismos. La lista de los escogidos debe ser presentada a la Asamblea Nacional la cual designa a aquellos ciudadanos que alcancen una votación de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional es decir, una mayoría calificada. Dentro del esquema de transformación del Estado venezolano y su refundación anunciada en la Constitución de la República hemos establecido tribunales especializados en materia de protección del niño, niñas y adolescentes y la consideración del niño como un sujeto de derecho que es el principio axiológico que deriva del pensamiento del libertador Simón Bolívar. Destaca la protección de la mujer a través de los tribunales especializados en violencia contra la mujer que desde el 2008 ha resuelto 134.492 asuntos y para el 2011 han ingresado 65.490 solicitudes evidenciando la necesidad de esta protección constitucional. Los tribunales laborales con procesos orales e instancia obligatoria de mediación y conciliación de acuerdo con el mandato constitucional de privilegiar las fórmulas alternativas de solución de conflictos con una efectividad del 85% de asuntos resueltos por conciliación. La sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, máxima intérprete de la Constitución, garante los derechos individuales a través del amparo constitucional y de los derechos colectivos y difusos, acción que permite la protección constitucional de grupos de población en materia ambiental, económica y otros. garantiza la protección constitucional, la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. En Venezuela, el juez y la jueza tienen un compromiso permanente e irrenunciable con la sociedad democrática, participativa y protagónica, justa, multietnica y pluricultural de la República Bolivariana de Venezuela, así como el goce, ejercicio y promoción de los derechos humanos y los principios fundamentales consagrados en la Constitución que aseguren el disfrute de las garantías sociales y la suprema felicidad del pueblo. En consecuencia, es agente de la y para la transformación social y debe actuar conforme a esos valores y principios para hacer valer el Estado democrático y social de derecho y de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero ahora presentar...